Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos el top 10 de los contenidos descargables más odiados de todos los tiempos. Para esta lista veremos el contenido adicional más molesto y costoso que se haya lanzado para los videojuegos. ¿Compraste alguno de estos del que te hayas arrepentido? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. Armadura de caballo. The Elder Scrolls IV. Oblivion. Las compañías de videojuegos están constantemente introduciendo DLCs innecesarios para ganar unos cuantos dólares más con sus jugadores y la armadura de caballo de Oblivion de Bethesda es uno de los primeros casos. Por 2.5 dólares, los jugadores pueden vestir a su caballo con una armadura impresionante. No es que pudieran impresionar a nadie en línea, ya que el juego es solo para un jugador. Aunque aumenta la vida de tu caballo, no ofrece una protección extra contra el daño. No ayuda el hecho de que cueste 500 oros en el juego para cualquier caballo subsiguiente. Obviamente no es mucho dinero, pero sigue siendo demasiado para lo que recibes. Y Bethesda incluso tuvo que hacer un comunicado explicando su decisión. Número 9. El Show de Medianoche. The Saboteur. Esta entrada nos hace sentir sucios por todas partes. The Saboteur sigue a un luchador de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial en una Francia abierta pero ocupada por los alemanes. El Show de Medianoche vino en un paquete con nuevas copias, pero luego estuvo disponible por 3 dólares. Incluía escondites extra y un minijuego. Aunque definitivamente se recuerda más por hacer a todas las chicas del club de striptease parisino La Belle de Nuit, topless. Pagar extra por ver desnudos en un videojuego es bastante extraño. Usar la desnudez como un incentivo para vender el videojuego obviamente trajo controversia y cobrar a otros jugadores por algo que era gratis en las nuevas copias es algo terrible, especialmente cuando lo que el jugador obtiene no tiene prácticamente ningún impacto. Número 8. Modo Ranger. Metro. Last Night. La segunda entrada del FPS postapocalíptico Metro fue recibida con buenas críticas gracias a su impresionante mundo y gráficos. Pero los buenos juegos no son inmunes a los malos DLCs. El pedido por adelantado de Last Light permitió acceder al modo Ranger. Esta mayor dificultad significó menos municiones y recursos, sin HUD y sin puntos de mira. El ajuste de dificultad es un bono de prepedido bastante decepcionante, pero lo que es peor es la forma en que se comercializó como la manera en que el juego está destinado a ser jugado. El editor Deep Silver aclararía más tarde que los minoristas requerían un contenido exclusivo de prepedido y pensó que esta era la mejor opción, ya que los fans más comprometidos harían prepedidos de todos modos, pero todos los demás tenían que pagar 5 dólares por un modo más glorificado. Número 7. Colores de cabello. Dead or Alive 6. Las microtransacciones de videojuegos se han convertido en uno de los mayores problemas de la industria por alguna razón, y Dead or Alive 6 es la muestra más reciente de esta odiosa tendencia. El juego de Koei Tecmo introdujo en la versión para PlayStation 4 entradas premium que cuestan alrededor de un dólar cada una y que pueden ser utilizadas para comprar cualquier tipo de contenido descargable sin necesidad de comprar pases de temporada. Lamentablemente, Dead or Alive 6 cobró un boleto para comprar uno de 16 colores de cabello por cada personaje, pero también cobró un boleto para cambiarlo de nuevo a un color que ya tuviera. Después de un inmenso contragolpe, Koei Tecmo hizo un arreglo para que los 16 colores de cabello de un personaje se desbloquearan de una vez y se devolvieran todos los boletos premium. Sin embargo, sigue siendo dinero real para los colores de cabello. Número 6. Paquetes de atajos, serie Battlefield. Es increíblemente satisfactorio pasar por un juego mejorando tus personajes, habilidades y armas para enfrentarte a cualquier enemigo. Pero cuando un juego ofrece a aquellos que gastan más dinero la opción de evitar todo el trabajo duro que has puesto es realmente irritante. Tal es el caso de la serie Battlefield. Comenzando con Battlefield Bad Company 2 de 2010, EA ha estado dando a los jugadores impacientes la opción de pagar extra por varias armas, gadgets y desbloqueos para diferentes clases sin tener que trabajar por ellos. Estos pueden variar drásticamente en precio dependiendo el contenido. Aunque Battlefield no es la única serie que hace esto, es la más atroz. Número 5. De las cenizas, Mass Effect 3. La serie Mass Effect de Bioware ha caído con fuerza de su pedestal y el principio del final estuvo marcado por dudosas prácticas de contenido descargable. De las cenizas, estaba disponible para todos los que compraron la edición de colección de Mass Effect 3. Para todos los demás eran 10 dólares. La misión basada en el contenido agregó a Protio Javik como miembro de la tripulación. Como es el único superviviente de una antigua raza que se ha incorporado a la tradición del juego, a los jugadores no les gustó demasiado que tuvieras que comprarlo aparte. Muchos pensaron que si estaba terminado, el contenido descargable del primer día podría haber sido incluido en el juego base. Y considerando que Mass Effect 2 tuvo un contenido de tamaño similar a The Price of Revenge por la forma gratuita en su lanzamiento, Bioware no quedó bien visto. Número 4. El Rey Tomado, Destiny. En muchos sentidos, El Rey Tomado añadió arreglos muy necesarios, pero el problema más grande fue la forma en que se implementó el contenido descargable. Con un precio de 40 dólares, resultaba el doble de lo que costaban los dos paquetes anteriores. Y para los jugadores que no querían dar más dinero a Bungie y Activision, encontraron que faltaba el contenido que ya habían pagado. Sin previo aviso, los no compradores fueron excluidos de las misiones nocturnas y de los hechos heroicos diarios y semanales. Algunos contenidos más pequeños solo estaban disponibles en la edición de colección de 80 dólares, que venía con el juego base y dos paquetes de contenido descargable que muchos jugadores ya habían comprado. En medio de la reacción, Bungie ofreció eso mismo, por otros 20 dólares. No era exactamente lo que la gente tenía en mente. Número 3. El verdadero final, Asura's Wrath. Los jugadores de Asura's Wrath de Capcom se sorprendieron al llegar al final del juego y descubrir que en realidad no existía. Aún así, en un movimiento audaz pero increíblemente ofensivo, Capcom y el desarrollador CyberConnect2 tuvieron su final de juego en un momento decisivo. Los cuatro episodios finales se publicaron como el contenido descargable, el verdadero final, dos meses después del lanzamiento del juego. Y si lo querías, tenías que pagar 6.99 dólares. El juego puede haber recibido elogios por sus gráficos y presentación inspirados en el anime, pero obligar a los jugadores a gastar más si quieren terminar el juego es uno de los ejemplos más codiciosos de DLC que existen. Y ahora es uno de los elementos por los que Asura's Wrath es más recordado. Número 2. Fallout First. Fallout 76. Aunque no es un contenido descargable tradicional, Fallout First es más que merecedor de su lugar. Fallout 76 fue recibido inmediatamente con críticas justas tras su lanzamiento. Aunque algunos fans aún disfrutaban jugando, pidieron a Bethesda que implementara ciertas características necesarias. La respuesta de Bethesda fue escuchar a sus seguidores y cobrarles 12.99 dólares al mes o 100 dólares al año a través de un servicio de suscripción. Pero ni siquiera podía hacer bien estas funciones. Los servidores privados para ti y hasta siete amigos no eran solo de invitación, lo que significaba que cualquier persona de tu lista de amigos podía unirse sin preguntar. Y la caja sorpresa destinada a ofrecer almacenamiento ilimitado para la creación de componentes en realidad eliminaba los artículos de los jugadores debido a un error. Con un juego de base pobre y un precio de venta ridículo, Fallout First no pareció valer la pena. Antes de revelar nuestra mejor selección, aquí hay algunas menciones honoríficas. Leyenda del Mammoth, Far Cry Primal. Gracias, porque las aburridas misiones de Mammoth son exactamente lo que queremos de Far Cry. Personajes desaparecidos, Street Fighter X Tekken. El contenido descargable en el disco nunca es buena idea. Paquete de 25 vidas. Sonic Lost World. Posiblemente la más pobre bonificación previa al pedido que existe. El paquete de color. Street Fighter III. Third Strike Online Edition. ¿Sprites de diferentes colores? ¿En serio? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Todo. Serie The Sims. Si hay alguna serie de videojuegos que muestra todo lo malo de los DLCs, es The Sims. Las expansiones del juego original añadieron nuevas mecánicas y características, pero con cada juego desde The Sims 2, la franquicia ha añadido más y más paquetes de cosas. Cada uno de ellos ofrece nuevos trajes y muebles en torno a diferentes temas que no contribuyen a la experiencia del juego. El más reciente fue criticado por lanzarse con menos contenido que The Sims 3, pero ofrecía 17 paquetes de accesorios diferentes a 10 dólares cada uno. Incluso sus 9 paquetes de juegos, que ofrecen una nueva jugabilidad, solo demuestran que esta franquicia se ha convertido en una fábrica de contenidos de descarga. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMoyo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.